Hola cazadores y amantes de la naturaleza, bienvenidos a Mundo Cinegético. En esta ocasión vamos a hacer un unboxing sobre este telemetro de la marca Aufar, número HX1000i. ¡Empezamos! Bueno, como hemos dicho en la introducción del vídeo, vamos a hacer un unboxing de este telemetro de la marca Aufar, del modelo HX1000i. Antes de nada, bueno, voy a ir abriéndolo. Me gustaría dar las gracias a Bele por enviarnos este modelo. Si os dais cuenta, bueno, la caja es igual que la que vimos hace un tiempo del otro modelo, del HX700N. La caja es prácticamente la misma, por lo tanto ahora al abrirla, pues nos encontraremos que, pues, trae sus instrucciones con un trapo para poder limpiar el cristal. Y, bueno, de aquí, pues más modelos, más modelos como el que vimos, esto es lo mismo que el que vimos anteriormente. Así que, si esto lo hacemos por un lado, pues bueno, aquí podemos ver que ya sale el telemetro con su funda. Aparte de esto, pues, trae una cuerda para poder colgarlo, voy a enseñarla. Es prácticamente la misma cuerda que vimos anteriormente. De manera que, bueno, dejando esto al lado, pues aquí estaría el telemetro. Como veis, la funda es diferente a la que vimos del modelo HX700N. Es un color tipo desierto. A mí la verdad es que esta me gusta, me gusta un poco más que la otra. Sí que es verdad que la otra tiene un botón y esta, en cambio, tiene un clip. Que hay que abrirla, bueno. Pues presionaos un poco y ya se, ya se abre. Para cerrarla, pues hasta que no escuchéis el clic, pues no, no sé, no sé, está completamente cerrada. Y bueno, aquí atrás, pues lo mismo, tiene para pasar el cinturón. Tiene el mosquetón de la marca OFAR, aquí veis cómo pone lo de OFAR. Y bueno, y aquí tiene, pues también, un velcro. Por si quisierais ponerlo, pues, no sé, en algún lado, como por ejemplo, si estáis en un puesto, lo podéis poner en algún palo. Así que bueno, vamos a abrirlo. Aquí, como podéis ver, pues ya sería, este sería el telemetro. Tiene un precio de 99,99. Los colores, pues, son diferentes, son diferentes a los que vimos. Que este, como veis, es el modelo HX1000i. El otro era el HX700N. Os lo he dicho, tiene colores verdes y aquí, pues, tiene unas partes que son negras. Y bueno, aquí, pues, un poco de naranja, tanto aquí como los botones. Y lo de OFAR, pues, sale morado. A mí, ya digo, personalmente me gusta, me gusta este un poco más, los colores, que no el otro. Bueno, de medidas tiene 10,5 centímetros de largo, 8,5 de alto y 4,5 de grosor. Y la verdad es que pesa muy poco, pesa solo 198, 198 gramos. Este telemetro, el otro solo tenía dos funciones, que era tanto la de medir distancia como la de medir la velocidad. Esto ofrece cuatro funciones, que es el alcance, la velocidad, el escaneo, el movimiento y el ángulo. El ángulo es una cosa nueva que han sacado, porque este telemetro lo han sacado realmente hace muy poco. Lo han enviado para que pueda mostrarlo en el canal. Lo de alcance, por ejemplo, para los que hacen, pues, tiros a largas distancias. O, por ejemplo, los que, los que alcanzan con arco, para que sepa la caída de, la caída de la bala, o de la flecha en este caso. Este de aquí tiene una, llega hasta las mil yardas, es decir, 914, 914 metros. Aún así, ya estaréis viendo una regla de tres por pantalla, que una yarda son 94, 0,94 metros. Es decir, no llega al metro. De manera que, bueno, aún así, os pondré también en pantalla algunos medidores que llegan hasta un poco más de yardas, por si, pues, donde vosotros soleis cazar, pues, suelen estar a distancias más largas. Aún así, bueno, yo considero que no creo que nadie vaya a hacer muchos tiros a más de 914 metros. Por lo tanto, considero que es más que suficiente para poder darle uso adecuadamente. Cosas. Algo que incluye este telemetro es la pila. Una pila CR2 de litio. Aquí la podéis estar viendo. La incluye, que iría aquí dentro. Y, pues, al cerrarlo, pues, ya estaría la pila funcionando. Yo recomiendo que cada vez que le deis uso al telemetro, pues, cuando le hayáis terminado de dar uso, quitar la pila, para que no, pues, para que, por ejemplo, a lo mejor si tocas el botón, que veis que tiene dos botones, aquí está el botón de mode y aquí el de encendido, pues, si, por ejemplo, la guardas de la funda y le está atando continuamente al botón de encendido, que es este de aquí abajo, pues, que no se te vaya encendiendo y vaya gastando la pila. Por lo tanto, la puedes guardar perfectamente en su propia funda y cuando vayas a usarlo, pues, lo pones y ya estaría eso funcionando. Bueno, el telemetro tiene seis aumentos que ya están aplicados. Como he dicho, pues, llega hasta mil yardas. Tiene una resistencia IPX4, es decir, está clasificado para que le dé, bueno, contrasalpicaduras de agua, polvo. Si te entra un río, por ejemplo, no te va a funcionar, digo lo mismo que el modelo HX700N que vimos hace tiempo. Si se te cae un río, olvídate, pero si kipea, si llueve, polvo, lo que sea, está estanco, no le va a entrar, no le va a entrar nada. Tiene, es preciso más o menos una yarda, por lo tanto, pues, a ver que si tú estás aquí y aquí hay un animal y te marcan que hay 500 metros, pues puede haber 499 o 501, porque tiene más o menos un metro de margen de error. Algunos os preguntaréis cómo funciona esto para saber la distancia, pues es muy sencillo. Aquí abajo suelta unos infrarrojos y, pues, lo que tarda en llegar, en función de lo que tarda en llegar, pues, así sabe cuánto, o sea, envía un infrarrojo, cuando rebota en el objeto, vuelve y, pues, te marca la velocidad que, a la velocidad o la distancia a la que está. Que la distancia te la puede marcar tanto en metros como en yardas. Aún así, ahora iremos al campo y os enseñaré cómo funciona. De manera que, bueno, pues ya prácticamente lo hemos explicado, lo hemos explicado todas las características que quería explicar, así que ahora vamos a ir al campo, os voy a enseñar un poco cómo funciona y, pues, ahora volvemos. Así me gustaría indicar que con esto de aquí se puede graduar en función de si está muy lejos o si está muy cerca, es como si fueran unos climáticos, tienes que calibrarlo para verlo tú realmente, realmente bien, que no se vea burroso ni nada de eso. Así que, bueno, lo dicho, vamos al campo a hacer la prueba y ahora nos vemos. Bueno, como veis, ya estamos en el campo. Aquí estáis viendo cómo se ve el telemetro de la OFAR, el modelo HX1000i. Aquí arriba tiene dos botones, tanto de encendido como el de mode y vamos a ponerlo en el ojo y así os enseño cómo funciona. Ahí lo tenemos. Si ponemos el botón de encendido, pues saldría, esta sería una de las pantallas, el escáner, el ángulo en movimiento, por ejemplo. Aquí si le doy al botón de encendido, ya te empieza a medir y pone que está a 50 grados y a menos 4 grados de ángulo de caída. Si pulso otra vez el botón de mode, te pone tanto la distancia, que está a 50 grados, y lo mismo, 3 grados de ángulo de caída. Y si pulso otra vez más el botón de mode, te saldría ahí la velocidad, que bueno, hay que pulsar el botón de mode. Y ahí la estaría calculando. A ver si a ti no... ¡Ay, se me ha ido! Ahí va. Si lo muevo, estaría a 10 metros por segundo. Y si pulso el botón de mode durante 3 segundos... A ver si quiere cambiar, espera. Tal que aquí, si lo pulsas 3 segundos, te cambia de metros a yardas. Y de yardas otra vez a metros, en 3 segundos, pulsando el botón este de aquí arriba. Lo pulsas 3 segundos y cambia. Así que nada, como veis, este es el telemetro de la marca de Aufar. Modelo HX1001 en el campo. La verdad es que se ve súper bien. Y el ángulo de caída, por ejemplo, para hacer tus mediciones, pues va muy bien. Y luego aparte, pues, por ejemplo, si ves que van unos guarros en la alaera en frente, o un venado, un grupo de venado, pues si les pones el telemetro con la velocidad de movimiento en metros segundos, pues puedes saber a qué velocidad van. Y así más o menos, pues, graduar la mira, la torreta y acertar con el disparo. Así que, volvemos otra vez a la casa. Bueno, como ya habéis visto, ya he vuelto del campo. Ya habéis visto como hemos utilizado las cuatro funciones que ofrece. Del alcance, velocidad, escaneo, movimiento y el ángulo. Y en las cuatro va, la verdad, que bastante bien. De manera que, bueno, pues, este sería el telemetro de la marca Amphar, modelo HX1000i. Abajo os pondré los links, por si alguno quisiera comprarlo. Que, repito, tiene un precio de 99,99. Hace muy poco que lo han sacado de mercado. De manera que, bueno, eso sería todo. Desde aquí también me gustaría decir que desde la marca Amphar se comprometen a dar un servicio bueno por venta. Es decir, si compráis algún telemetro suyo, tenéis algún tipo de problema, podéis hablar con ellos, que estarán encantados de poder solucionarlo y buscar una solución para que el cliente quede satisfecho. Así que, bueno, lo digo. Tanto como para cazar, hacer mediciones. Si alcanzas a larga distancia, a corta distancia, siempre y cuando, que eso se me ha olvidado decirlo, lo voy a decir ahora, siempre y cuando tienes que hacerlo, que lo que vayas a calcular esté más de 5 metros. Si está, por ejemplo, de aquí a aquí hubiera 4 metros, no te lo va a medir. Tiene que haber 5 metros. De manera que eso también es algo a tener en cuenta. Así que nada, eso. Caza con arco, larga distancia para medir, golf, lo que sea. Cualquier tipo de cosa que quieras, a lo mejor en cuanto a distancia ir de un punto a otro, siempre que sea menos de 1.000 yardas, es perfecto. Va a ir súper bien. Así que nada, lo que digo siempre. Abajo dejaré los links, cosas que uno quisiera comprarlo, guiar las características o lo que sea. Y poco más tengo que ver. Espero que os haya gustado. Y nos vemos el miércoles que viene. Adiós. Adiós.